Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com donde os podréis descargar un curso gratuito de Day Trading y detrás de este pedazo de canal de YouTube en el que ya somos más de 9.700 traders el único canal que hace directos de trading todos los días de acciones americanas con cuenta real, máxima transparencia y en el que además de aprender nos lo pasamos francamente bien te invito a que veas nuestros directos todos los días de 9 y 20 de la mañana a 11 de la mañana hora local de Nueva York, suscríbete al canal, dale a la campanita y así no te perderás ni uno ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección del mejor trader del mundo! ¡Oh sí! ¡Cuántas ganas tenía de hacer este vídeo! He descubierto a un tío, ya sabéis, he descubierto a este señor, ¿vale? A este señor, hay que llamarle así Veréis, sabéis que en esta sección de vídeos os presento otros canales de YouTube de otros traders o coaches financieros Hay un poco de todo, ¿vale? Con el objetivo de que aprendáis de sus canales de YouTube y también para que dejéis vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios del vídeo porque de esta forma este vídeo lo convertimos en un foro de opiniones sobre este canal, esta persona y todos aprendemos Bien, hoy vengo a hablaros de un canal que se llama Invertir Mejor Es un canal de educación financiera y lo lidera una persona que se llama y yo creo que es mejor que os lo diga directamente ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dos mío! ¡Este tío me encanta! ¡Es un puto crack! ¡Te saluda Juan Diego Gómez! Este tío es una puta máquina Este tío es un puto crack De verdad que os recomiendo el canal Porque es una persona peculiar Además transmite bien porque es coach Se nota, ¿vale? Que es speaker Que da un montón de conferencias Ahora hablaremos un poquito más sobre él Bueno Aquí el señor, Juan Diego Gómez Tiene un canal que tiene un millón Más de un millón de suscriptores Más de un millón de suscriptores, tío Cágate Es una pasada el canal Este tío es... Lo hace muy bien Lleva unos... Creo que seis años con este canal aproximadamente Lo podemos pedir en la pestaña de más información Bueno, 2010 Pero realmente le he metido Le empezó a meter caña en 2014 Ahora después lo veremos, ¿vale? ¿De qué trata el canal? ¿Quién es Juan Diego Gómez? Veréis Invertir mejor leyendo textualmente Es un referente de alta calidad En educación financiera Y transformación de vidas En este canal Y de la mano de Juan Diego Gómez Coache, escritor, conferencista internacional Y youtuber Podrás encontrar la mejor información Sobre finanzas personales Inversiones, emprendimiento Calidad de vida Y programación neurolingüística A ver Juan Diego Gómez No es un trader profesional Él ha hecho trading Y dice que ha habido el trading Este señor Además Respetable ¿Vale? Juan Diego Gómez Respetable Este señor Tiene una formación importante Y tiene una experiencia importante Además Como os he dicho Transmite bastante bien Mirad En su canal Que es este Vamos a ver El primer vídeo que tiene Desde hace 8 años Bueno, pues me he equivocado Lo siento Desde hace 8 años Lo fundó en 2010 Desde hace Lo dejó un año ahí Un poco en stand-by Y desde hace 8 años Pues empezó a saco Empezó a saco Y empezó muy bien ¿Vale? Se nota que está bien estructurado El canal Hace unas muy buenas miniaturas Juan Diego Gómez Tiene unas buenas listas De reproducción Para posicionar bien el canal Y tiene más de un millón De suscriptores A ver Este canal Es un canal De educación financiera Como otros muchos De los que hay No es el canal más importante Como él dice ¿Vale? Por número de suscriptores Esto no es así Por ejemplo Hay un canal que se llama Trabajar desde casa así Del que también hice un vídeo Y os dejaré el enlace aquí debajo Que tiene cerca de Creo que tiene 3 millones de suscriptores O 4 millones de suscriptores ¿Vale? Muchos más que Juan Diego Gómez Pero Imagino que Juan Diego No conocería ese canal Y por eso ha dicho Que este Su canal era el más importante ¿No? Bueno, no es así Este canal lo usa Como herramienta de marketing Está claro Y además Para posicionarse También porque tiene Muchos suscriptores Muchas visitas Ganará pasta Con la publicidad Que le paga a YouTube Y por supuesto Es su mejor herramienta De marketing Para promocionar Las conferencias De cambio de estilo de vida Libertad financiera De coach financiero De finanzas personales Que él imparte Por todo el mundo Sobre todo en Colombia Él es colombiano Algunas de sus webs Si os fijáis En más información Tiene un montón de webs A ver, todo esto Invertirmejor.com Invertirporinternet.com Cómo enriquecerse Conferencias Ideas millonarias Cero imposibles Ser arrollador Bueno, este tío es Experto en esto Y lo que ha querido hacer Es copar todo el mercado De la motivación Libertad financiera Desarrollo personal Lo ha hecho bastante bien Y a las pruebas me remito Vamos a ver un par de páginas Por ejemplo Invertirmejor.com Que es su página principal Evidentemente Y otra Que tiene Invertirporinternet.com En concreto Me gusta más esta De Invertirporinternet Porque marca Desarrolla un poco más Toda la trayectoria Por eso te decía Que este tío Es un tío respetable ¿Vale? Respetable por toda la formación Que tiene Y por la experiencia Entre otras cosas Fue corredor de Bolsa En Medellín Durante 5 años ¿Vale? Es decir No es trader profesional Pero si hace trading Esto está claro Está claro Es evidente Que a él le gusta Dar conferencias Tener un canal de Youtube Del Copón Porque lo tiene Y hacer vídeos Que están francamente bien Este vídeo No va orientado Este canal No va orientado Para traders Pero si te va a ayudar Hola Juan Diego Pero es verdad Que Tiene vídeos Realmente interesantes Ya sabéis Que esto del trading Es muy difícil Y a veces necesitamos Que nos digan Mensajes No frases motivadoras Sino mensajes Que yo considero A veces Como verdades absolutas ¿No? Pues del Como por ejemplo No hace falta Que seas un experto En finanzas Por ejemplo No hace falta Que seas economista El truco Para conseguir Ser consistente En el trading Es respetar Tus reglas Respetar Tu gestión De capital Tu gestión De riego Todas estas cosas Él las desarrolla En estos vídeos Aparte de otras Muchas Que hablan de motivación Superación personal Del autocontrol Por ejemplo Aquí hay un vídeo De autocontrol Que está francamente bien ¿Vale? ¿Veis que tiene vídeos De todo tipo? El hábito de oro Para De un buen inversor Lo que tú mereces De motivación Eres un ganador Y vas a por más Otro de motivación Vamos a ver Algunos de trading Por ejemplo Los secretos Sobre el trading ¿Vale? Mirad Aquí habla sobre el trading Repito No es trader pro Pero si Si ha sido un trader pro Mirad tío Además es que tiene Tiene una Tiene una imagen Eh Va de rico ¿No? Va de rico Que a lo mejor Está forrado El tío Hasta decir basta ¿Vale? Pero tío Lo que proyecta A mí no me Termina de tal Y la forma De hablar Tampoco Pero está claro Que lo hace bien Y engancha Yo tengo muchos defectos Yo no soy un experto Yo no soy un experto Orador ¿Vale? Ni soy un motivador Ni un speaker Evidentemente Este tío Si Y si ha formado Para eso Y sabe como hablar Dirigirse Lanzar mensajes Pero además Tío Lo que es la interfaz Humana Es como muy Característica De él ¿No? No sé No sé Me da algo Pero la realidad Es que lo hace De puta madre Así que Bueno mirad Os voy a dejar Mirad Este es Bueno está hablando De los secretos Sobre el trading Y de Cómo O por qué Personas que no sean Expertas en finanzas O economía Pueden ser buenos traders Esto es así Y yo también lo ratifico Y estoy totalmente De acuerdo con él Bueno este es un vídeo En el que habla sobre trading Ha sido corredor de bolsa En Medellín ¿Vale? O sea que sabe Lo que habla Habla sobre la abundancia Sobre Bueno ya paranoia Sobre mundos espirituales Y tal Pero cómo mantener La motivación Los incomprendidos En fin Todo esto como veis Está muy relacionado Con el tema De la educación financiera De cómo abrir tu mente Y de cómo conseguir Tus objetivos Como os digo Os recomiendo este canal Me parece un tío Fantástico Vais a aprender Cosas seguro De todos los canales Se aprende algo ¿Vale? Y de este Lo vais a aprender también Tiene un montón de páginas web Con conferencias Seminarios Si queréis por supuesto También suscribiros A los que vosotros queráis El objetivo de este vídeo Es presentaros a Juan Diego Gómez Y que le conozcáis Tiene un canal De un millón de suscriptores Es una pasada Me parece un tío majete Simpático Espero que me escriba Algún mensaje Y me conceda una entrevista Porque sería genial ¿Vale? Me encantaría hacerle Una entrevista a Juan Diego Gómez Es fantástico Es que me encanta este tío Bueno, pues nada más traders Os dejo Espero que haya gustado este vídeo Espero vuestros likes Vuestros comentarios Justo aquí debajo Recordad que tenéis Abajo Aquí también En la descripción del vídeo El curso gratuito de Day Trading Promociones para traders Si queréis empezar En el mundo del trading Podéis empezar Con muy bajo coste Abriendo una cuenta fundada Tenéis la información También aquí debajo Y os espero En los directos diarios Que hacemos todos los días De 9 y cuarto de la mañana A 11 de la mañana Hora local de Nueva York Traders Sois unos putos cracks No olvidéis Nos vemos en los directos ¡Os quiero vuestro like!